¿Ha soñado usted alguna vez vivir en una ciudad tan hermosa rodeada por el océano atlántico y de propiedades millonarias que cuestan arriba de un millón de dólares? Este es Sony Island Beach. Plaza de las Américas, como ustedes pueden ver, es un lugar hermoso, familiar para disfrutar con la familia. Tiene amenidades para chicos y para grandes. Gimnasio, piscina, lugares donde caminar, librería y seguridad de 24 horas del día. Déjenme hablarles un poquito acerca del condominio. Es un hermoso condominio, dos dormitorios, dos baños. Es un penthouse con vista a la ciudad de Sony Island y con vista parcial a la playa, al mar. Un lugar hermoso, un lugar para crear la familia, para crear los nietos, únicamente por 300 mil dólares. Gracias. 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 Gracias.